Los Viruses Para María García, de Fausto Mente Si la viste la primero, y de ahí nace el amor Pues amor es buen deseo, y enseguida es intención El deseo y la intención, a veces su aceptación De ahí nace un sentimiento, que le llaman el amor Del amor nacen los celos, y se insultan más y más Hasta que un día se separan, llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan, y se vuelven a desear El deseo y la pasión, otra vez los juntará El amor, el amor Desde el cielo y el infierno Y hacemos por ofendernos, y como rivales vernos El amor, el amor Es el dolor y el olvido Y lo que a veces decimos El buen perdón, el alivio Que deseándolo hoy vivimos En Nueva York, Costa Rosa Dos minutos Carlos y Brandon Méndez Soy 24 Baile Y eso es para Bebeca Juárez De Hugo Cerezo Publicidades Forban Ays Now color Los 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 enos